Siloé es irisado 25 de abril de 2015 sigue pues la instalación en medio de la lluvia la instalación o ensamble del cable aéreo de Siloé ustedes pueden observar allá los operarios al fondo Siloé en medio de la lluvia siguen en la parte superior colgados allá un acercamiento para que lo vean en la parte superior del cable y vamos a buscar los otros operarios viendo que por el lado de la cuerda la seguimos y aquí hay más volteamos hacia la derecha y aquí hay más si no decidimos asumir la lucha pero acá lo hago de Siloé con los operarios y otra pista que fue en Antimax. Encerramos con estos que son revistas en la parte superior de la A. Torreta o de la pilora. En el fondo de nuestro famoso barrio Siloé. Vamos a buscar el barrio Belén también. Para que cerremos de esta etapa panorámica del pueblo de Nueva Siloé. Encerramos con el barrio Belén. Si no lo sacamos de esta parte de estas tomas anteriores porque las hemos hecho desde el fondo. Nos regresamos otra vez hacia el barrio Siloé. La bandera como yo no si lo ve. La estación y nos bajamos para ubicarnos exactamente en la pilora. Aquí vamos viniendo el primer operador, segundo operador y buscaremos el tercer operador. O operario más bien es la palabra. Cerramos con ellos en el fenómeno. Cerramos con ellos. Vuelo salvo al canal. Cerramos con el periodo del pará.